Hola, como están nuevamente en su secuencia de bebidas de recetas y cursos CocinaPenando.com. En esta oportunidad vamos a hacer un sour de café. Hacer este sour de café, que es el café, lo podemos usar en diferentes maneras de bebidas. Puede ser, el café lo puedes tomar frío, caliente, helado, con hielo, sin hielo, ¿no? Entonces este es un café, el café ustedes saben que es universal, lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Y podemos hacer un montón de bebidas, puede ser también, se pueden hacer helados, postres, ¿no? Un montón y sin fin de así de recetas. Entonces vamos a hacer este cóctel o un sour de café. Ya vamos a proceder a aplicar los ingredientes, vamos a echarle dos onzas de café. Vamos a usar para esto, una cucharada de clara de huevo, dos onzas de pisco, ¿ya? Cualquier tipo de pisco, no hay problema. Azúcar, dos cucharadas, si tuvieran jarabe de goma, le pongo a echar una onza de jarabe de goma, ¿ya? Y siempre echarle hielo, vamos a echarle también, tenemos acá el hielo, al gusto, y le echar a unos cinco trocitos de hielo, ¿ya? Entonces procedemos a hacer nuestro sour de café. Estas bebidas que hacemos acá en Recetas Curso Cocina Peruana, son bebidas que son muy sencillas de hacer, ¿ya? Esperamos que sea de su agrado también, no se les complique y ustedes le puedan hacer mejor, les pueda salir súper, súper bien, ¿ya? Entonces echamos las dos onzas de café. Este es un café ya pasado, el café es que viene, el café ya molido, le llaman así para pasar o para poner a la cafetera y sacamos por el filtro el café y ese café tiene que estar frío, ¿ya? El café tiene que estar frío, lo ponemos a un rato a la refrigeradora o a la nevera y que esté frío para poder tener el sabor adecuado en nuestra bebida, ¿ya? Entonces ahora le echamos nuestra clara de huevo, solamente una cucharada, ¿ya? Solamente una cucharada de clara de huevo, listo, las dos cucharadas de azúcar, como les decía, si no tuvieran esto azúcar, si tuvieran jarabe de goma, una sola onza, ¿ya? Entonces azúcar, de ahí le ponemos dos onzas de pisco, cualquier tipo de pisco, pero que sea pisco peruano, ¿ya? A este sabor no le echamos limón, porque si le echamos limón vamos a alterar el sabor del café, lo que necesitamos es que predomine el café, ¿ya? Si le echamos limón nos va a alterar, porque ustedes saben que el limón no ayuda a predominar los sabores. Entonces echamos el hielo, unos cinco cubos, ¿ya? Y eso es a gusto, como ustedes les han echado a gusto, ya tenemos entonces la clara de huevo, tenemos ya en la licuadora el café, si ustedes gustan lo pueden hacer por licor de café, si no tuvieran pisco le pueden echar licor de café en vez de pisco, ¿ya? Pero los mismos ingredientes que le estoy poniendo a esta receta. Entonces procedemos a hacer nuestro a mover. Entonces damos una vuelta más. Entonces ahí procedemos a servir, ¿ya? Procedemos a servir nuestro sour de café. Y listo, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro sour de café. Esperemos que sea, ahora vamos a ponerle un pequeño detallito. Cuando servimos, tratemos de no servir muy lleno. ¿Por qué les digo? Al momento de beberlo no lo disfrutamos adecuadamente, ¿ya? Por eso normalmente son las copas que sirven de repente a un punto medio, ¿ya? Entonces, esperemos que haya sido de sagrado. También algunas sugerencias que les damos. Nos vemos una nueva secuencia de recetas y cursos de cocina peruano.com Entonces, ahí tenemos nuestro sabor de café. Nos vemos una nueva secuencia.